En memoria al subcomisionado Armindo José Rogama Membreño, se inauguró el Laboratorio Regional de Criminalística en el departamento de Estelí, el cual vendrá a mejorar los niveles de seguridad en esta zona del país, permitiendo agilizar los procesos investigativos a través de análisis periciales que aportan al esclarecimiento de los delitos y accidentes de tránsito. Seguir restituyendo los derechos de la mujer es el principal objetivo de nuestro buen gobierno. Para ello, se inauguró la Comisaría Número 112 en el municipio de Puerto Morazán, en Chinandega. Esta oficina dedicada al legado de la inspectora Nubia del Socorro Alvarado Girón, cuenta con personal capacitado para atender a las más de 10.000 mujeres de esta localidad. 30 oficiales de la Policía Nacional culminaron con éxito el curso de jefes y jefas de control de detenidos, que tiene como objetivo fortalecer el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran retenidos en las celdas preventivas de los distritos policiales y delegaciones departamentales del país. Capacitación que fue dedicada al subcomandante Evaristo Vázquez. Como resultado al enfrentamiento a la delincuencia, la Policía Nacional dio a conocer la desarticulación de la agrupación delincuencial Los Calero, quienes se dedicaban a cometer robos con intimidación en el municipio de Matiare. Asimismo, se destaca la captura de 52 delincuentes, a quienes se les ocupó como evidencias 15 armas de fuego, 5 motocicletas, kilo y medio de cocaína y 65 libras de marihuana. Mientras que en el departamento de León, se capturaron a 25 delincuentes por diferentes delitos, entre ellos 6 abastecedores de drogas, ocupando como evidencias 73 gramos de marihuana, 25 gramos de cocaína, un automóvil y dos motocicletas. 13 sujetos fueron capturados en el departamento de Granada, a quienes se les ocupó 156 de piedras de crack y una motocicleta. En Ginoteca, 11 delincuentes fueron capturados, ocupándoseles como evidencia 89 gramos de marihuana, dos armas de fuego y 126 municiones, resultados obtenidos como parte de los planes de seguridad que implementa la policía en este departamento. En el marco del Plan de Seguridad Escolar, la Dirección de Seguridad de Tránsito y el Ministerio de Educación realizaron la primera capacitación virtual en educación vial a nivel nacional, donde participaron 20 mil profesores de primaria y secundaria, de un total de 100 mil educadores que serán capacitados, quienes se convertirán en multiplicadores de los mensajes de prevención y protección de la vida. En este mismo orden, Tránsito Nacional reportó la ocurrencia de 554 accidentes que dejaron un saldo fatal de 14 personas fallecidas y 19 lesionadas, durante la última semana. Para incidir en la prevención de este flagelo, se realizaron charlas y seminarios de educación vial a 5 mil 625 personas. Desde Visión Policial, les instamos a disfrutar de estos días con responsabilidad. Recuerde garantizar un conductor asignado, que respete las señales de tránsito y los límites de velocidad, protegiendo la vida, entre todos nos cuidamos.